Ya nos sorprende que en el país policías y funcionarios del espacio público se vean embochornosos incidentes por multar y decomisar alimentos y productos de humildes vendedores callejeros. Contrastes TV recorrió las principales calles del municipio de Soledad para conocer la opinión de sus pobladores ante este polémico pero legal procedimiento. Indudablemente son medidas que yo considero fuera de toda norma, no hay contexto, no hay razón para que eso suceda en un país como Colombia, en donde faltan fuentes de trabajo para que eso sea viable, tiene que ser un país productivo con suficientes fuentes de ingresos donde no haya tanto, digamos, personas de desempleo, entonces la persona busca la forma de sobrevivir subsistiendo de esa manera. Esas normas que facultan al espacio público para quitar vallas, para quitar letreros o quitar cualquier carpa que esté fuera del área de cada casa, está bien que se haga pero cuando se está dando una salida a la ocupación o el trabajo del ciudadano, el estado colombiano no puede ser coercitivo porque para dónde vamos entonces en este estado, un estado, unas ciudades en la costa se están dedicando en nada más al pavimento, a las obras de infraestructura pero no están haciendo, no están impulsando las empresas, las microempresas, donde el ciudadano pueda ganarse, el ciudadano de bien pueda ganarse el pan de cada día para sus hijos sin tener que llegar a la delincuencia. Es un absurdo, un absurdo, eso es darle más duro al pueblo, el pueblo que está llevado y poniéndole multa por huevonadas de esas, eso no tiene, eso no hay comparación en el mundo con eso, solamente aquí en Colombia, esto ya es cagado, esto ya me lo comiendo rápido porque mira, me van a coger con la multa y esa vaina, no, no, esto ya es que me lo como rápido, ya me lo voy a comer rapidito y me escondo. Está el pueblo de justa con eso porque una empanada aquí me va a quitar un compañero de 800 mil pesos encuadrado con ellos, esto está malo, están guiando ya para que haya más atracos, más robos. Nosotros necesitamos trabajar y no quieren dejar a trabajar a nadie, si porque hay tanto, tanto robo, tanta cosa, ¿por qué? Porque como no dejan trabajar, yo soy una persona que tengo una mesa, de eso vivo yo, soy desplazada. Aquí en Soledad vine a llegar, yo llegué en el 2006, esta es la fecha que no he recibido nada y ahora vienen y dicen que nos van a quitar porque estamos ocupando un espacio público. Vengo saliendo, corriendo de un municipio donde había tanta, tanta cosa para venir aquí a correr también, se me hace como, esto es duro, esto es duro. Esta mañana cuando vi esto me provocó sentarme a llorar. De igual forma, recogimos las declaraciones del alcalde Joa Herrera, quien indicó que a los comerciantes y vendedores informales en Soledad no se les persigue y que por el contrario se busca su formalización. Lo que tenemos que ubicar bien a nuestros vendedores, en Soledad lo estamos ubicando bien, pero la espalada sabrosa, la butifarra sabrosa, económica y segura y sin multa están en Soledad.